Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a los componentes de la Fundación Puerta de América por estar aquí hoy con nosotros y tener la amabilidad de que nos enseñe, en este caso al que les habla, y dar información a muchísimos ciudadanos de San Lucas sobre el trabajo que se está haciendo desde Puerta de América aquí en San Lucas. Yo primero quiero agradecer personalmente porque muchas veces la clase política no valora las iniciativas privadas, como es el caso de Paco y los compañeros que la acompañan, de lo que está haciendo en San Lucas. Y yo le pediría a toda la corporación municipal que nos tomáramos más en serio este tema, porque es un tema tan importante, tan importante, que hablamos de la historia de San Lucas. Y creo que hasta hoy, por lo menos al margen de los acuerdos de pleno que ha habido, no le hemos dado la importancia. Muchas veces la clase política de San Lucas echamos menos de que haya ciudadanos de San Lucas que tomen iniciativas como esta. Y siempre decimos siempre son los políticos. Y afortunadamente en esta ciudad, Paco y la Fundación Puerta de América han tenido una iniciativa aquí tan importante que es como la gesta de la conmemoración de la primera vuelta al mundo entre Magallanes y el Cano desde el 1519 al 1522. Y yo creo que esta gesta es una gesta en el tiempo que se produjo, algo que no creo que haya muchos gestos a lo largo de la historia del mundo tan importante como la primera vuelta al mundo. Y porque creo también, he estado algún tiempo el otro día hablando con Paco, de lo que puede significar para San Lucas y para Andalucía y para toda España esta gesta tan importante que se va a conmemorar en el año del 2019 al 2022. Por lo tanto, yo, Paco, pedirte disculpas a ti y a los miembros de la Fundación, que es una fundación privada, hay que decirlo, donde no solamente ponen el trabajo del día a día, sino también ponen sus recursos económicos. No es una fundación que está subvencionada por nadie, sino que pierden el dinero, pierden su tiempo y seguramente también algunos disruptos con la familia por estar fuera de su casa. Y yo quiero que los sanluqueños y sanluqueñas reconozcan este trabajo y que le demos la mayor difusión. Hoy el Partido Andalucista va a firmar este apoyo a la Fundación Puerta de América y decirle que no solamente a nivel de San Lucas, se lo digo a Paco y a los compañeros que están aquí, sino que esta propuesta, esta iniciativa popular la queremos llevar y vamos a traer a los miembros, en este caso los dirigentes del Partido Andalucista, de toda Andalucía, para que se reúna con Paco y los componentes de la Fundación para que le dé a conocer como un partido que está integrado en Andalucía y que tiene una representación importante para que este tema tan importante que se puede producir en San Lucas tenga todo el apoyo institucional por parte de la clase política y en este caso por parte del Partido Andalucista. Por lo tanto, darle las gracias por estar aquí en esta casa y decirle, Paco, que felicidades a ti y a los compañeros que están aquí, porque la verdad es que este gesto tan importante, yo a lo largo de mi vida política no lo he visto nunca, que un grupo de personas sin medios económicos y sin apoyo institucional, por lo menos desde mi punto de vista, ha tenido la Fundación, haga este magnífico trabajo, que es, como yo he dicho, un gesto importante, como que es que a San Lucas se le dé el sitio que se merece, como es la primera vuelta al mundo que se produjo desde San Lucas, con Magallanes y Elcano, y que hasta hace muy poco tiempo, desde que está la Fundación puesta en marcha, conocíamos muy poco, solamente lo que teníamos allí en la fasada del alentamiento, pero hasta ahí. Por lo tanto, felicidades y decido que contéis con el Partido Andalucista para lo que haga falta, no solamente a nivel de San Lucas, sino a nivel de Andalucía. Yo le voy a dar la palabra a Paco, a quién, Paco, y voy a firmar, ¿no?, si te parece bien, Paco. Por supuesto. Bueno, yo, mientras Antonio firma indiscutiblemente el Partido Andalucista, le agradecemos desde la Fundación Puerta de América el que nos haya escuchado y el que apueste por la Fundación Puerta de América. No tiene que pedirnos disculpas absolutamente en nada. Esto es una cosa de todos los sanluqueños y con Antonio, del que hemos hablado de este tema muchísimas veces, él nos entiende, él ve perfectamente que es una labor social que la ciudadanía sanluqueña, en la que no estoy yo solamente representado ni los componentes de la Fundación que me acompaña, sino que, como él sabe, somos cientos de sanluqueños y miles de sanluqueños, y podría decir hoy que somos miles de españoles que apuestan por este Sanlúcar 2019-2022. Yo le podré decir hoy a los sanluqueños que, viniendo hacia aquí, que hemos estado hablando del tema de la recogida de firmas, estamos ahora mismo en torno a las 60.000 firmas. En un mes y medio que una ciudad como Sanlúcar sea capaz de recoger casi 60.000 firmas, estamos hablando de que miles de personas que aman y quieren a Sanlúcar están apoyando nuestra iniciativa legislativa popular. También los sanluqueños habrán visto en estos días, y algunos, pues como siempre, me llaman por teléfono con respecto al tema de las ciudades magallánicas y el tema de Sevilla, que siempre será una ciudad que competirá contra Sanlúcar en el tema del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que no se preocupen, que la historia nos da a los sanluqueños la razón. Posiblemente estos sevillanos y la gente que representan a las ciudades magallánicas pueden ser que estén un poco equivocados. Pueden ser que todavía no se hayan leído bien los libros de historia y nosotros lo hayamos leído quizás un poco más que ellos. Pero los sanluqueños pueden tener la plena seguridad que en los años y años que venimos trabajando en este tema es porque nos hemos empapado de la historia de Sanlúcar, nos hemos empapado de la historia de la primera vuelta al mundo y que Sanlúcar tiene y tendrá un protagonismo importante en 2019-2022. Estamos totalmente convencidos y lo estamos viendo últimamente que con la ayuda de todos los partidos políticos de nuestra ciudad, de nuestra provincia y tantas asociaciones sanluqueñas y de nuestra provincia que también nos siguen y que nos dan ánimos para conseguir y que sigamos luchando en que esto es algo que nos tiene que venir bien a todos porque creo que es futuro, riqueza y progreso para nuestra ciudad. En nombre de la Fundación Puertas de América, en nombre del patronato de la Fundación Puertas de América y de todos nuestros seguidores te damos las gracias porque creemos que era un eslabón que también nos faltaba el que nos ayudara y nos apoyara en esto. O sea que en nombre de todos ellos te doy las gracias y a los sanluqueños que sigan apostando por esta ilusión porque estamos totalmente convencidos de que lo vamos a conseguir. Antonio, muchísimas gracias. Gracias.